Un movimiento Esto es para que todas las nenas se pongan a mover el bote en la discoteca Un movimiento Fuerte tempo Un movimiento Un movimiento Un movimiento Un movimiento Y dale movimiento Muévelo violento Cuando tú lo mueves mami se ve suculento Y mueve la cadera de izquierda pa' derecha No te hagas la fresa que tú eres bien traviesa Dale mami muévelo, muévelo, muévelo Baby ven sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo Si quieres ven y pégalo, pégalo, pégalo Tú me pones loco con un solo movimiento Un movimiento Un movimiento Un movimiento Un movimiento Dale movimiento Dale movimiento Dale movimiento Dale, dale movimiento Dale movimiento Dale, dale movimiento Movimiento Ella quiere que le de y que le de Que la sube, la baje, la toque, la roce, la ponga en la posa y la huida al revés Que la hoy se le meta con este la llevo a la cama Ella quiere que le de y que le de que la sube, la baje, la toque, la roce, la ponga en la posa y la huida al revés Que la hoy se le meta con este la llevo a la cama, la cojo y la meto otra vez Como grande mueve la cola 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 Y la baila hasta sola Como grande mueve la cola La dente que la vuela conrola Nadie sin miedo rompe la consola La pistola Chambonea Ella lo vuelve loco como se menea Bailando es pura candela Lo vuelve loco cuando se acelera Pégate Que la noche está empezando Pégate Que el flow ese es conmigo Pégate Que la noche está empezando Pégate Ella me dice nada, yo que sí, ella nada Pero si que eres culiano, vamos por la parte de atrás Y no diga más nada Que te quiero callar, pegar, agachar, pegar, callar Que agárrame como tú quieras Se tú se me como tú quieras Apriétame como tú quieras Que quieras o no quieras Voy a encontrar la manera Y agárrame como tú quieras Sedúceme como tú quieras Apriétame como tú quieras Pero con la picha era Me dice Na 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 Dice na 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 Que no hay na 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 Ey Ella no suelta Na 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 Dice na 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 Que no hay na 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 Ey Luisinho DJ Luisinho DJ Luisinho DJ Martín Martín